... ... ... ...con algunos tweets que nos habían quedado del bloque anterior. En este caso, la gente está opinando. Nos dice Adelia Coria, nos dice Cacho sensible a los problemas de la gente, da gusto escucharte. Ari Garbovetsky nos dice Lo básico que describe Cacho Buenaventura fue su primer gran aporte político. Mauricio Mariani nos dice Cacho es un gran hombre que nunca se olvidó de la gente se hizo desde abajo y eso es muy valorable, cruz del eje con Cacho Carlos Hichas nos dejaba también una pregunta para Cacho y por último también nos dice, grande Cacho un templo y coherencia admirable creo que le suma al proyecto y mucho eso nos decía la gente en arroba Zona Política TV, muchas gracias por acompañarnos. Bueno muchas gracias a ustedes, vamos a compartir enseguida la entrevista con Daniel Scioli hay una historia larga respecto de las anchas avenidas, se dice que es la 9 de julio evidentemente que la del peronismo es más grande, hay un debate muy duro algunos dirigentes del oficialismo nacional están inquietos pero está claro que esto se va a poner cada vez más tenso digo por lo que ha dicho Randazzo hasta aquí le ha pedido definiciones respecto de la economía, ha dicho que faltarle respeto a la presidenta en una entrevista hoy el hecho de decir que quiere profundizar las relaciones con Estados Unidos bueno, vamos a compartir la entrevista con Scioli es una entrevista que hicimos por suerte en exclusiva pero un poco a las corridas vino con poco tiempo a presentar la fórmula y apoyar la fórmula de Córdoba Podemos de Eduardo Castelo y Cacho Buenaventura aquí va viene a apoyar la candidatura de Eduardo Castelo ¿qué diferencias políticas sustanciales se encuentra entre el frente que representa Castelo y el espacio peronista que conduce Juan Schiaretti? Eduardo Castelo representa junto a Cacho Buenaventura fielmente las políticas que yo considero que son la gran agenda del desarrollo cordobés y la política del encuentro de dejar atrás controversias buscar realmente articular las mejores políticas con el gobierno nacional y eso va a redundar en avances significativos para el bien del pueblo cordobés me parece que con su experiencia de Villa María con el relevamiento que está haciendo con todo lo que hemos reflejado en este acta compromiso priorizando y articulando la complementación yo esto lo he experimentado en la provincia de Buenos Aires y he visto siempre hay razones para pelearse siempre hay razones para quedarse para amigarse pero me parece que en esto hay que hay que tener claro que cuando pueden trabajar juntos con armonía política las soluciones llegan más rápido para la gente rescato que estemos sentados en una mesa que se digan las cosas que se dijeron que se plantearon libremente y que oigan los reclamos que no son reclamos sino que son consejos sobre qué se puede hacer el día de mañana para construir la Argentina que todos tenemos hoy hablé con Héctor Méndez y me dijo que el próximo presidente va a tener que hacer un ajuste gradual hoy usted estuvo con él ¿qué piensa de eso? la palabra ajuste no la comparto para nada porque la palabra ajuste es símbolo de que sufren los trabajadores y en definitiva terminan consecuencias devastadoras una cosa es ir abordando cada uno de los temas que pueden ir surgiendo para mejorar la competitividad la productividad ahora el camino es la expansión del mercado interno el camino es la inversión el camino a agregar cada vez más valor a las materias primas nosotros estamos confiados en que Daniel es parte de este proceso parte de este proceso ahora la pregunta es ¿va a cambiar algo o va a continuar con todo lo mismo? yo puedo decir que continúe el ciclo con los ajustes que tenga que hacer ¿va a continuar con eso? suponemos que sí pero en su gobierno no habrá ajustes fíjense jamás he hecho un ajuste en la provincia de Buenos Aires el trabajo que hemos hecho con los gremios con todos los sectores productivos y Argentina el espacio político que representa esas políticas precisamente está en otro lado si hay un espacio político el Frente para la Victoria que viene demostrando expansión del mercado interno desendeudamiento mayor distribución del ingreso del Frente para la Victoria y lo que en Córdoba es en Córdoba Podemos nosotros venimos a proponernos a los argentinos un cambio que no es un cambio de modelo es mucho más profundo es un cambio cultural es otra forma de hacer política entender que el Estado no es de aquel que gana una elección sino que el Estado tiene que estar al servicio de la gente que hay que escuchar que hay que estar cerca que hay que trabajar en equipo que hay que hacer lo más importante es hacer todos los días hacer cosas en línea con lo que la gente quiere no lo que a uno le parece maravilloso sino lo que la gente necesita ¿cuáles son las diferencias más profundas políticas que usted tiene más importantes que usted tiene con Mauricio Macri las posiciones públicas que hemos sostenido frente a cada uno de los debates trascendentales para esta organización económica de Argentina haber recuperado el YPF el ECO en contra la recuperación de la Oliña en contra la asignación universal por hijo de la mano de haber recuperado la administración de los fondos de la ANSES en contra el nivel de endeudamiento de la ciudad como contrapunto de ese endeudamiento la posición que estuvo con respecto a los fondos buitres yo he estado obviamente en contra y él se auguraban en sus economistas consecuencias devastadores para el país nada de eso ocurrió por eso el verdadero cambio es construir sobre lo construido yo quiero darle tranquilidad a la gente darle mucha esperanza darle mucha confianza las cosas Argentina ha encontrado un rumbo es la primera vez que va a haber un ciclo democrático donde la presidenta de la nación va a entregar un país desendeudado ordenado organizado quien acompañará Mauricio Macri en la fórmula presidencial del tema habló Horacio Rodríguez Larreta el candidato a jefe de gobierno porteño por el PRO y dijo que será alguien surgido del equipo del PRO de esta manera desmintió un acuerdo electoral con el frente renovador de Sergio Massa y aseguró que el debate en la escena política nacional pasa por el cambio o la continuidad ¿se cerró definitivamente la puerta con Massa? suena horrible eso yo no cierro la puerta a nadie nosotros venimos proponernos a los argentinos un cambio distintos sectores de la oposición están pidiendo que se junte toda la oposición en un aspaso de Narváez fundamentalmente que Macri participe del aspaso ¿qué piensa usted? creo que el propio Macri ya les ha contestado porque y me parece que no de cara a la gente eso ya pasó y lo que pasó pasó y ya hemos visto lo que ocurrió y yo les propongo que avancemos hacia el futuro porque somos el espacio político y el dirigente que viene poder poder demostrar la coherencia con su posición y lo que viene haciendo como dicen los pibes ¿viste? bancando este proyecto si hay alguien que puede decir bancando este proyecto soy yo tal vez ojalá Dios no lo quiera Dios no lo permita intenten hacer cosas para enojar a la gente para que la gente se asuste para que se enojen con alguien o contra alguien en estos días vimos algún episodio de sospechosa e inusitada violencia y yo les pido a todos por favor no nos dejemos llevar por allí y les pido fundamentalmente también a quienes tienen la responsabilidad de comunicar por favor no exacerben los ánimos y el enfrentamiento entre argentinos la presidenta dijo en su discurso que hay que tener cuidado porque puede pasar algo que ojalá que no ocurra pero que puede llegar a pasar algo que desestabilice el proceso preelectoral ¿usted cree algo parecido? y se refería como referencia a lo que ocurrió en Montermoso en las últimas horas muy llamativo en cuanto a la agitación que hubo con bidones de nafta de algunos individuos que los está identificando la policía la justicia y veremos a quien responde ¿tiene fecha ya para anunciar quien va a acompañarlo en la fórmula? falta muchas semanas ningún candidato anunció su compañía en la fórmula porque los tres van a ser nosotros ¿va a ser un hombre o una mujer? hay que realmente nos podamos complementar a ser un gran equipo hay muchas mujeres y hombre este espacio lo podrían hacer muy bien muchas gracias bien hasta aquí la entrevista con Daniel Sciol esperamos tener a Macri a Massa tenerlo a Florencio Randazzo las invitaciones se están hechas a Altamira a Stolwitz a Carrió a Sanz bueno ojalá que podamos tener de aquí a las elecciones a todos pasando al menos un ratito por zona política la seguimos el lunes que viene nos queda más tiempo muchas gracias por acompañarnos se quedan con Crónica de Medianoche nosotros volvemos el lunes que viene Chau! 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 Gracias por ver el video.